Y así es que todo empezó Cuando ella escuchó mi primera canción Me escribió Me dijo, hola bebé Qué chimba tienes la voz Dime qué vamos a hacer ¿De dónde sos? Y se vino PRD La chimbite en Medellín Cuando la vi PRD Rápido imagínense culito sin gin Y se vino PRD La chimbite en Medellín Cuando la vi PRD Rápido imagínense culito sin gin Su voz me enloqueció Su cuerpo me fundió Hasta yo mismo dije ¿Qué carajo pasó? Porque no hay normal que esa gata Venga hasta aquí Por un perro como yo Por un perro como yo Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Quiero enamorar La llevé pa'l barrio Le brindé unos tragos Y le llevo su hora Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuarto Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Y le llevo suerte Y le llevo suerte Y le llevo suerte Y le llevo suerte ¿Dónde sos? Vamos a decirle a la gente Que el amor que sentimos la verdad Que tú no eres prepago Ni yo soy delincuente Subamos una historia Subamos una historia pa' que todo comenten Todo comenten Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Tiene un acento que a cualquier hombre enamora La llevé pa'l barrio Le brindé unos tragos Y le llevo su hora Tiene un acento que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuarto Besa bebecita Y hasta se lo roba Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me enredé Rápido imagínese culito sin gin Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi me enredé Rápido imagínese culito sin gin Yeah, 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 yeah De Redia Medallon Cristian Lopes Yeah, yeah, yeah